¿Cuál es el camino correcto para alcanzar el éxito personal y profesional en la vida? ¿Cuál es la fórmula que nos catapultará a lo más alto de la cima en la vida? Ahora, cuando las dudas asalten tu cabeza y no estés seguro en tomar una decisión, toma en cuenta estas siguientes frases. Levántate siempre que te caigas. No permitas que nada ni nadie dicte tus pasos a seguir. Muchas personas que han fracasado en la vida harán todo lo posible para que tú no hagas nada y también fracases. El éxito empresarial nace de una simple idea. Afronta los problemas con optimismo y con una mente abierta. No pierdas ni un segundo de tu tiempo. Es tu activo más valioso. Lee filosofía y sigue a emprendedores que han logrado sus sueños, que a pesar de las adversidades lo han logrado. Para triunfar, tu sed de victoria debe ser mucho mayor que tu miedo al fracaso. No estás obligado a ganar. Estás obligado a intentarlo cada vez que sea necesario hasta lograrlo. Estás obligado a seguir intentándolo y hacerlo mejor todos los días. El éxito no lo es todo, pero querer el éxito y luchar por ello sí lo es. El éxito solo lo tiene aquel que sigue intentándolo constantemente. Aquel que no tiene miedo al fracaso y a las veces que fracasa, no importa, sigue adelante. Porque sabe que algún día lo va a lograr. Y ese día puede ser hoy. Mi felicidad se basa en que no espero nada de nadie. La infelicidad se encuentra en esperar las cosas. Cualquier problema menos la muerte puede solucionarse. Tu tiempo es limitado, la vida es corta. Así es que ponte a trabajar, disfruta, sonríe, no le hagas daño a nadie y sigue adelante. El éxito no tiene una fórmula secreta. Es aprender de los errores y seguir adelante sin rendirse. No sigas el dogma, porque serás el fruto de los pensamientos de otros. No permitas que las opiniones ajenas te silencien. Ten coraje de sentir tu corazón. La clave del éxito radica en tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Siempre será temprano para rendirse. No permitas que las dudas te detengan. Siempre toma la decisión que creas conveniente para ti. Hoy es el único día que puede dar lo todo de ti mismo. Por lo tanto, no pienses en el pasado ni en el futuro. Piensa en lo que haces hoy para mañana. Ama, vive, persigue tus sueños. No existen secretos para el éxito. Este se alza preparándose, educándose, aprendiendo y siguiendo adelante, enfocado en tu carrera, enfocado en ti, enfocado en que lo vas a lograr. Piensa en que lo que estás haciendo ahora mismo por ti es lo que realmente tú quieres para el mañana. La primera norma del éxito es una buena preparación. He fallado una y mil veces en mi vida. Por eso he conseguido el éxito. ¿Sabías que el peor fracaso de todos es el fracaso en el hogar? No descuides tu familia. Lucha por ellos y con ellos a pesar de todo. A pesar de todas las adversidades, tu familia va primero. Obtendrás la gloria cuando aparte de mirar por ti mismo, también te pongas en los zapatos de los demás, sabiendo que muchos sufrimos, pero llega el momento en que reímos y el mundo da muchas vueltas. Somos lo que comemos. Somos lo que pensamos. Somos lo que otros creen que somos. Y también somos los que nosotros creemos que somos. Si no lo empiezas, no conocerás el final. No busques el éxito así porque sí. Ama. Ama lo que quieres. Valora lo que quieres. Valora tu tiempo. Haz que todo sea importante alrededor de tu vida. Desecha lo que no sirve y quédate con lo valioso. Quédate con lo que te suma. Quédate con esas personas que son positivas en tu vida. Esas personas que te invitan a fiestas, que te invitan a lugares, que solamente para perder el tiempo deséchalo. Únete a personas sumadoras, ganadoras. Únete a personas que sean un escalón para ti para crecer. Y cuando estés en la cima, no te olvides de los tuyos. Porque tus escalones pueden ser tu resbaladiz. Cuidado con eso. Un viaje a cualquier lugar comienza con un solo paso. Da el paso. No tengas miedo. El hombre llegó a la luna y dio el paso. El primer paso de la humanidad. A lo mismo. Sigue tu camino. O empieza a recorrer el camino que te espera. Que es largo. O tal vez corto. Pero si no lo das, no lo vas a saber. Así es que, vamos adelante. Tú puedes. Yo en lo personal, no tengo sueños. Yo tengo objetivos. ¿Qué más da si hablan mal de ti y se te critican? No hable de mente a eso. Esa gente no sabe qué potencial hay dentro de ti. Que hablen. Eso no me quita ni me pone. Que hablen. Yo como quiera lo voy a lograr. Así es que, si quieren hablar, hablen. Estoy seguro que hablando de mí, están hablando de algo muy importante que le está ocupando su mente. Dejen su envidia. Sigan hablando de mí. Y verán cuando yo llegue, ¿quién va a callar la boca? Continuamos. No te des por vencido a un vencido. El éxito es para los valerosos, no para los cobardes. Díganlo quien lo diga. El éxito tiene una sola fórmula. Da lo mejor de ti. ¿Puede que a alguien le guste? Éxito su soy. Así no sepa tocar piano me siento Richard Clyderman. Pero lo toco. Porque es mío. Lo compré. Chao. No soy un gran pianista, pero tengo un piano. ¿Y qué es lo que falta? Aprender. Nadie amanece de un día para otro sabiendo tocar piano. Para eso se necesita práctica. El éxito llegó ahora. La fórmula para convertirse en un genio es un 5% una gran idea y un 95% esfuerzo. Mucho esfuerzo. Sin descanso. Para adelante. Hasta lograrlo. Pero de que lo logras, lo logras. El éxito no se consigue en lo alto que puedas llegar, sino en lo fuerte que seas capaz de rebotar cuando toques fondo. Y en ese rebote es que te darás cuenta cuando estés en la cima que hay que luchar para mantenerse. Cualquier sueño es posible siempre y cuando seas suficientemente valiente para perseguirlo hasta lograrlo. Simplemente haz que pase. Ve por todas o quédate en casa. Todo es posible a medidas que tú creas que es posible. Una persona con una gran idea es un loco hasta que esa locura se convierte en un éxito. Si te acostumbras a decir ay, yo no puedo. No, no puedo. El subconsciente se lo va a creer y cuando tú quieras hacer algo el subconsciente te lo va a recordar y te va a decir que no puedes y tú no vas a poder. Dí todo que sí. Tú todo lo puedes. Nadie nace sabiendo y muchos morimos sabiéndolo todo. No te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que mereces. Equivocarse no significa fracasar. Fracasar es no haber intentado nada. No pierdas el tiempo viendo lo que otros quieren que tú seas. No pierdas tu tiempo en eso. Cada fallo es un paso más cerca del triunfo. Recuerda eso siempre. Cada quien aprovecha el tiempo a su manera. Tú sabrás si quieres perderlo o quieres aprovecharlo. Te aconsejo que lo aproveches porque perder el tiempo será una de las tantas cosas de las que te puedes lamentar. Así es que evita lamentarte de haber perdido el tiempo. aprovechalo y ponlo a tu favor. La gente que nunca fueron capaces de conseguir sus sueños le dicen a los demás que no van a poder conseguirlo para lo mismo para hacerlo fracasar tan bien como ellos. Cuidado no te dejes llevar de esas personas que hablan negativa de las cosas que tú realmente quieres. Si es lo que quieres y mereces no escuches a nadie. Sigue adelante. Todos tenemos que vencer. El fracaso no es posible. Llegar a los más altos es fácil. Lo difícil es mantenerse arriba. No todo el mundo es capaz de alegrarse del éxito ajeno sin sentir una gota de envidia. La gente tiene un concepto erróneo del éxito. El éxito también se gana aceptando las derrotas y seguir afrontando y luchando para seguir levantándose cada vez que uno cae. Ese es el éxito. El éxito depende 100% de ti. Para tú lograr tus metas tus objetivos tus planes tus deseos estar con quien quieres estar amar ser amado sentirte dichoso y afortunado depende 100% de ti. De todo el esfuerzo que tú le pongas de todas las ganas que tú le eches todas esas horas sin dormir para lograr que tu proyecto sea éxito todo depende de ti. Espero que estas frases te hayan servido de algo espero de que este diálogo tuyo y el mío a través de esta pantalla te haya servido de alguna forma motivarte y para que entiendas de que todo es posible porque todo depende 100% de ti. todo el esfuerzo